¡Hey, Carreple! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. Tengo una cita, espero no equivocarme y me rechace con mi mami van. Oye, este... ¿Pedimos Uber o qué onda? ¿Te gustas? No, la verdad sí traigo caro. Traigo una mami van. ¿Sí te gusta? Yo pensé que me ibas a decir que no. No, 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 no. No, no, no. ¿Me puede decir algo? ¿Aló? Sí, sí, muy bien. ¿Qué onda? ¿A dónde vamos a ir a comer o qué? Pues tú dime, mira, yo no soy nada difícil, no me gusta lo extravagante, o sea, soy sencilla. Yo pensé que me ibas a decir, ay, unos mariscos, unos... Ay, ¿cómo crees? O sea, pues lo que... Unos cortes de carne o... Lo que tú gustas para mí. ¿Qué estará bien? ¿Qué estará bien? Fíjate que... ¿Cómo me invitaste? Tú decides. Se me antojó como unos tacos de birria. Ándale, ándale, está muy bien. Aunque es un poquito tarde, ¿no? Sí, y todo, ¿no? Pero pues aquí en Tijuana venden mucho pues eso a cualquier hora. Fíjate que la otra vez probé unas pizzas de birria. Ay, no, no me ha tocado probarlo. Sí, una vez estaba ahí en la casa y lo pedí por una aplicación. Y estaban bien buenas, pero no me acuerdo cuál era el restaurante de aquí. No, pues yo no los he probado, definitivamente no los he probado. Tienen que buscarlo. Pero suena bien. Oye, este... ¿Pedimos Uber o qué onda? Como gustos, sí, si quieres. Y si no, nos podemos ir en un taxi de ruta, ¿eh? Como tú gustes. ¿A poco sí? ¿No hay problema? ¿O caminando? No, pues traes los tacones. No, pues traigo tacones. Me hubieras dicho que me pongo unos tenis. No, la verdad sí traigo carro. ¿Sí? Sí, sí traigo carro. No sabía. No, no te impresionaste ni nada. Oye, qué... Sí, qué buena mujer eres, ¿eh? Traigo una... Mamibán. Ay, mira, qué padre. Está súper bonita, ¿eh? ¿En serio? Sí, está súper bonita. Qué reo, pero los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos CDC. ¡Órranos! ¡Jalaos, plavios!